Por supuesto también la de la medicina inteligente pensada en ti y al alcance de todas las personas. Está ubicada en calle Cáceres 630, nos acompaña en este horario y no se olvide de su teléfono para solicitar las horas 640-1600 o también a través de su número del WhatsApp que es el siguiente, más 569-6266-8935, repito, más 569-6266-8935. También puedes consultar por sus especialistas en www.cleversalud.cl en las redes sociales, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, está como arroba Cleversalud. Y a propósito de la nueva clínica Cleversalud, ya la tenemos en la línea telefónica, en una entrevista muy importante para nosotros. Vamos a saludar a la tecnóloga médica, doña Paulina Contreras. Ella es la jefa de la unidad de imaginología de la nueva clínica Cleversalud, que repetimos la dirección Cáceres 630, en pleno centro de Rancagua. ¿Cómo le va, Paulina? Muy buenas tardes, gracias por estar en el programa. Bienvenida. Hola Luis, muy buenas tardes a usted, a todos los que nos están escuchando. Muy feliz de poder hablar con ustedes y contarles un poquito de lo que nosotros hacemos en la unidad de imaginología, los servicios que ofrecemos, y contarles también de nuestra infraestructura espectacular que tenemos, la avanzada tecnología de nuestros equipos, y la calidad de nuestros colaboradores también, que técnicamente son bastante capacitados. Como tú dijiste bien, estamos en Cáceres 630, en el piso 2, en unidad de imaginología. Perfecto. Ahí escuchamos la voz de Paulina Contreras, nuestra invitada tecnóloga médica, jefe de la unidad de imaginología de la nueva clínica Cleversalud. Paulina, cuéntenos por favor, ¿hace cuánto tiempo está a cargo de esta unidad de imágenes en la nueva clínica Cleversalud? ¿Y cómo ha sido su experiencia? Bueno, yo formo parte de este equipo desde marzo de este año. Llegué a liderar el servicio de imaginología, así que estoy... Unos meses maravillosos en la clínica, la verdad. Estamos todos muy comprometidos con entregar la mejor atención segura y de calidad para nuestros pacientes. Así que estoy muy, muy, muy feliz con el equipo que hemos logrado. Me parece muy bien tener personas profesionales como Paulina Contreras, tecnóloga médica, ahí a cargo de esta unidad. Es algo que va a permitir a todos los usuarios tener la confianza de buenos profesionales. Paulina, en el diagnóstico de la mayoría de las enfermedades, el apoyo que entregan los exámenes por imágenes es fundamental. Es cierto, ¿cierto? ¿Y qué servicios pueden encontrar los pacientes en la unidad de imaginología de la nueva clínica Cleversalud? Sí, como tú bien dices, Luis, el apoyo diagnóstico es fundamental para algunas patologías. Y nosotros en la unidad contamos con la tecnología más avanzada de la región. Nuestros equipos son todos nuevos, modernos, tienen software inteligente. Entonces, podemos dar el mejor servicio. Actualmente, nosotros estamos realizando exámenes como la mamografía digital directa, la radiografía digital directa, densitometría ósea, la densitometría de composición corporal, escáner, resonancia y ecografía. Y en este punto de la ecografía, Luis, me quiero detener un poquito, porque nosotros, los exámenes en nuestra clínica, las toman médicos radiólogos, la ecografía. Y eso es súper importante porque muchas veces otros profesionales también realizan ecografías, pero acá la hace el especialista médico radiólogo, ellos la toman, adquieren las imágenes y además las informan. Y tenemos algunos médicos radiólogos subespecialistas también en algunas áreas. Lo que también quiero destacar es que, por ejemplo, tenemos al doctor Samuel Sánchez con nosotros trabajando, que es un médico radiólogo pediátrico, la doctora Laura Vique, el doctor Carlos Blanco, que es un especialista en patología mamaria, está el doctor Rolando Ulloa, que es un neuroradiólogo. Entonces, tenemos profesionales de muy alta calidad trabajando con nosotros. Eso es muy importante, Paulina Contreras, tecnólogo médico que a esta hora nos acompaña. Ella es jefe de la unidad de imagenología de clínica Cliver Salud. Decir, Paulina, que uno de los grandes problemas, serios problemas que ha tenido la gente aquí en Rancagua es poder acceder a exámenes de alto nivel en diagnóstico por imágenes para ciertos tipos de cánceres, por ejemplo. Y ahora, con esta unidad completísima de alta tecnología, ahí en la nueva clínica en Cliver Salud, ha favorecido enormemente a los rancaguinos y a todos los habitantes de la región de O'Higgins. Es muy necesario que ellos sepan que ahí van a encontrar la última tecnología para los exámenes de imagen. Sí, sí, Luis. Acá en la clínica van a contar con la mejor tecnología que pueden optar en la región. Tenemos, como te dije, nuestros equipos son nuevos, son muy tecnológicos, tienen mucho software que nos ayudan a entregar un mejor diagnóstico, particularmente el tomógrafo computado, el resonador magnético, que son de última generación, tienen asociado un software de inteligencia artificial. Y este software nos permite dos grandes ventajas sobre el resto de los equipos, que son realizar exámenes en tiempos más cortos, por ejemplo, muy beneficiosos para la gente claustrofóbica o que no tolera los espacios cerrados. Podemos hacer una resonancia magnética de repente sin el uso de anestesia y también podemos obtener imágenes de buena calidad con bajas dosis en el caso del escáner. Y esto nos va a favorecer o favorece la atención de los pacientes pediátricos, porque uno lo que quiere en los niños es utilizar la mínima dosis posible y obtener una buena imagen para un buen diagnóstico. Y esas dos cosas nosotros las ofrecemos en nuestra clínica. Perfecto. Yo creo que ese dato es muy destacable. Lo que nos dice a esta hora Paulina Contreras, tecnólogo médica, jefe de la unidad de imagenología de la clínica Clever Salud. Paulina, hay que destacar esto de la atención para usuarios FONASA y el convenio que tiene la clínica con salud. Creo que es fundamental la información. Sí, actualmente atendemos pacientes FONASA. Pueden comprar el bono directamente con nuestras ejecutivas en la recepción. Y además tenemos convenio con salud, ISAPRE con salud, que también pueden comprar el bono directamente con nosotros. Sin embargo, también decirles a todos los que nos escuchan que si son de otra ISAPRE o particular, también se pueden atender con nosotros y después pueden reembolsar en sus respectivas ISAPRE. Nosotros atendemos a todos los pacientes que vayan y si quieran atender con nosotros. Pero actualmente bonos y convenios con FONASA principalmente y con salud. Perfecto. Yo creo que esa información es fundamental para que la gente vea tranquila y ahí encuentren en este centro de imagenología lo último para que así la evaluación y el diagnóstico sea lo más rápido y más acertado. Paulina, preguntarle si existe la posibilidad de hacer biopsias guiadas por escáner. Y en ese sentido, a ver si nos puede contar cuál es la diferencia entre este método y el más convencional. ¿Procedimiento poco invasivo, ambulatorio, seguro, efectivo? Sí. Nosotros tenemos disponible un médico radiólogo intervencionista en la unidad que trabaja con nosotros. Él realiza procedimientos guiados por imagen, tanto por escáner como ecografía. Y este procedimiento, específicamente, una de las ventajas que tiene con una toma de biopsia normal es que es un procedimiento poco invasivo porque se hace a través de una punción percutánea con una aguja especial. Uno pincha el paciente, ¿cierto? Pincha el nódulo o la masita que quiere estudiar y toma una muestra de esa masita para que después se vaya a ser biopsiada. Esta técnica, como le dije, es súper segura, poco invasiva y es un procedimiento completamente ambulatorio. Entonces, el paciente llega, se toma, se realiza su biopsia y se va a su casa. Una consulta, Paulina, respecto a lo que estamos conversando. Aquí me pregunta, ¿a qué se refiere cuando es esto invasivo? Ah, invasivo es que no tengo que hacer una cirugía abierta al paciente para poder llegar al nódulo, sino que es una punción con una aguja especial que se atraviesa la piel del paciente, ¿cierto? Y yo puedo llegar y tomar una biopsia, ya sea de un nódulo pulmonar o de un órgano de la cavidad abdominal y tomo una muestra de ese órgano sin tener que el paciente entrar a pabellón, ¿cierto? O tener una cirugía más invasiva. Así es. Bueno, repetimos, estamos conversando con Paulina Contreras, tecnóloga médica de la jefe, claro, ella es jefe de la unidad de imaginología de la nueva clínica Clever Salud, que está ubicada en Cáceres 630, en pleno centro de Rancagua, entre la calle Astorga y Bueras, sí, a una cuadra de la Alameda Bernardo Higgins, aquí en Rancagua. Paulina, también es importante y sabemos que tendrán novedades en el área de la medicina nuclear. ¿Qué nos puede contar acerca de esto? Sí, muy pronto en Clínica Clever Salud vamos a tener y vamos a contar con el primer centro de medicina nuclear de la región de O'Higgins. Esto nos tiene súper contentos, muy motivados, porque vamos a hacer una alternativa real para el paciente, para quien no tenga que viajar a Santiago, vamos a disponer tanto de un PET-CT como un SPECT-CT, ya, esto es nuevo en la región, el SPECT-CT acá no existía la posibilidad antes de tomarse un sintigrama óseo, un sintigrama tiroidio. Ahora sí, los pacientes van a tener la posibilidad de hacerlo en Rancagua con un excelente equipo, médico especialista y todo ya próximamente disponibles para todos los de la región. Perfecto, un tremendo adelanto lo que a esta hora nos está contando Paulina Contreras, repetimos, tecnólogo médico de la Clínica Clever Salud. Bueno, siempre los auditores, Paulina, aquí nos hacen consulta, pero hay cosas bien importantes. Nuestra amiga auditora Paola nos dice, hace poco me tomé una ecomamaria en la clínica y mi ginecóloga me pidió volver a tomarla nuevamente en seis meses más, ahí mismo, por la buena calidad. Confirmado, dice que muy buena la calidad de los exámenes, especialmente lo que nos dice respecto a la ecomamaria. Sí, la verdad que contamos con dos especialistas, médicos especialistas en patología mamaria, la doctora Vique y el doctor Blanco, que realizan ecomamaria, están casi todos los días de la semana, de martes a jueves, trabajando en la unidad, tomando ecografía, y bueno, a la paciente que dio el comentario le quiero agradecer, porque es súper importante para nosotros también conocer que estamos haciendo un buen trabajo y que la gente se va y los médicos también reconocen el buen trabajo y el nivel con el cual nosotros estamos trabajando en la clínica. Eso es muy importante. La opinión de los pacientes, pacientes auditores en este caso, es muy necesaria porque así estamos ratificando lo que nosotros a través de estas entrevistas con los especialistas están demostrando que la calidad y el profesionalismo es realmente excepcional. Así que vayan con confianza a la dirección de la nueva clínica Clever Salud, está en Cáceres 630 en pleno centro de Rancagua. Mire, otra pregunta, Paulina, que nos están haciendo respecto a lo que usted hablaba de la resonancia magnética. ¿Qué se puede observar en la resonancia magnética? Aquí nos dice este auditor. Bueno, depende de lo que estemos buscando, la patología que se esté buscando. La resonancia magnética es un estudio muy bueno para ver, por ejemplo, patología neurológica, resonancia de cerebro, de plexo brachial, de plexo lumbar, para ver columnas, patología de la columna. Por ejemplo, hernias, los estudios de la... Muchos pacientes llegan por lumbago, ¿cierto? Y para ver si tiene hernia lumbar o no tiene lumbar, cervical también, en el mundo músculo esqueletista, es muy bueno para patología de rodilla. Entonces, depende de lo que quieran. Pero en realidad, la resonancia, podemos descartar un fin de patología a través de las imágenes por resonancia. Claro. Y en ese mismo tema, Patricia Contreras, tecnólogo médica y jefe de la unidad de imágenes de energía de la nueva clínica ClearSol. Aquí, una auditora me pregunta a ver si nos puede responder esto de la resonancia nuclear, de la cual estamos hablando, nuclear magnética, ¿a qué tipo de pacientes va dirigido? A todo tipo de pacientes. La verdad es que nosotros atendemos... Bueno, actualmente estamos atendiendo pacientes desde los 7 años, porque son los pacientes que en realidad toleran mejor el examen y hasta la edad que soporten el examen o su médico se los indique. Solamente que la resonancia nuclear tiene un solo factor, que no se puede hacer... Un paciente que no se puede hacer el examen, que son los pacientes que son portadores de marcapaso, o de elementos metálicos que no sabemos que son ferromagnéticos. Ya, esos tipos de pacientes no se pueden hacer resonancia porque el resonador es un imán gigante. Entonces, los pacientes que tienen este tipo de elementos no pueden acercarse a la máquina. Ya, pero el resto de todos se pueden hacer resonancia. Y para los chiquititos y para los pacientes crostofóbicos o que no tolera los espacios cerrados o tienen movimiento involuntario y no se pueden quedar tranquilos y no les podemos tomar el examen, para eso pronto ya tendremos la alternativa de la anestesia y porque tenemos una máquina de anestesia resonador compatible y vamos a entregar ese servicio también para que todos los pacientes se puedan atender y hacer exámenes con nosotros. Perfecto. Me parece muy bien. Paulina Contreras a esta hora conversa con nosotros a través de Rancagua FM y en un domingo en su hogar. Mire, Paulina, en el área de la ginecología con los mamógrafos, hay un examen llamado tomosíntesis que sirve para aquellas mujeres que tienen mamas densas. ¿Esto es una novedad que tendrán más adelante? A ver si nos puede comentar, por favor. Sí, mira, vamos a tener la tomosíntesis ya implementada en unos meses más. Como en octubre se celebró el mes de sensibilización del cáncer de mama y la importancia es que las mujeres y hombres también se puedan hacer controles preventivos para detectar pre-convención de esta enfermedad. La tomosíntesis viene a ayudar a que este examen sea más eficiente porque, ¿qué es la tomosíntesis? La tomosíntesis es un examen donde se toma una mamografía tridimensional. Ya se toman varias imágenes de la mama y después eso a través de un software se analiza y se ve la mama como en 3D, en tres dimensiones. Y el radiólogo puede hacer un mejor diagnóstico de la mamografía porque ya no ve solo una imagen plana que es la que entrega la mamografía convencional, sino que ve una imagen en 3D, puede evaluar profundidad y otras cosas. Y entonces esta técnica tiene ventajas sobre la mamografía normal que son evitar la superposición de imágenes, reduce los falsos positivos y falsos negativos, o sea, menos pacientes son derivados de biopsia, reduce los estudios complementarios que antes hacíamos, que era la comprensión focalizada, la magnificación, ¿cierto? Y detecta más cánceres y lesiones de alto riesgo que la mamografía normal. Por lo tanto, y lo mejor es que lo detecta cuando está en un estado incipiente, cuando recién está comenzando. Así que muchas ventajas que tiene la tomosíntesis, que nosotros somos la única clínica que contamos con un mamógrafo que tiene incorporado el brazo articulado para revisar mamografía con tomosíntesis. Perfecto. Así que la tecnología en la nueva clínica Clever Salud está al alcance de todos y eso es muy importante. Lo que a esta hora nos dice Paulina Contreras, tecnólogo médico que es la jefa de la UREA de Mejoneología de la clínica Clever Salud. Mira, aquí hay una auditora, Clara, me dice, respecto a lo que está conversando la profesional, preguntarle, ¿la mamografía es el método más eficaz para la detección de tumores cancerígenos? Yo no diría que es, o sea, sí, es muy importante, es el método screening con el estándar que es, porque la mamografía en realidad es lo que está más disponible para todos. No es el mejor método, tal vez, pero es el que está más disponible y por eso es el método screening a elección, porque todas las mujeres pueden acceder a una mamografía. Hay otras técnicas, como la resonancia magnética, que es mucho más eficiente y efectiva. La mamografía por tomosíntesis también es más eficiente y efectiva, pero el acceso a esos exámenes es más reducido. Por eso, todavía la mamografía sigue siendo el método que prefieren para la detección precoz del cáncer de mama. Perfecto. Bueno, siguen aquí llegándonos algunos mensajes. Victoria dice, es muy bien atendido ahí el Centro de Imagenergie. Hace poco fui a un examen, me mandaron del CEFAM número 2. Ah, nos dice Victoria. ¿Qué le parece? Son opiniones de los auditores. Bueno, respecto, Paulina Contreras, a ver si nos puede decir con cuánto tiempo de anticipación los pacientes deben agendar una hora para realizarse un escáner o mamografía, por ejemplo. Nosotros tenemos disponibilidad para todos los días, inmediata, para todos nuestros exámenes. Si el paciente se acerca y nosotros tenemos disponibilidad en el día, a veces no es en el mismo momento, pero es en la tarde, pero durante el día tenemos disponibilidad inmediata, salvo para los exámenes que requieren algún tipo de preparación, porque hay exámenes especiales que necesitan que el paciente esté en ayuno o que haya realizado alguna dieta blanda por algunos días. Entonces, los que requieren una indicación especial y muy específica, ojalá los puedan agendar con 48 horas de anticipación. Pero para el resto, pueden acercarse durante el día y le podemos resolver su necesidad con algún examen de apoyo y tenemos siempre disponibilidad. Claro, y hay que decirlo, Paulina Contreras, tecnólogo médica, que la nueva clínica Clever Salud cuenta con un equipo realmente multidisciplinario, multidisciplinario, con centro médico, laboratorio, imágenes, pabellón, kinesiología, gimnasio, con un centro de metabolismo y obesidad, donde se ayuda a las personas a adquirir hábitos de nutrición y de vida también saludable. Eso es muy importante que la gente lo sepa, un equipo realmente profesional y multidisciplinario. Sí, también recalcar ahí en ese punto que tenemos un laboratorio, una toma de muestra y un laboratorio muy avanzado también, que se encuentra en el primer piso de la clínica, para que se acerquen, de verdad que es tecnología de punta al laboratorio, atiende maravilloso, las instalaciones muy cómodas. Y en el piso 8 también está un pabellón de cirugía menor ambulatorio, que no se habla mucho de este pabellón, pero se hacen un sinfín de procedimientos también ahí de enfermería como administración de medicamentos, curaciones, también se hacen procedimientos de toma de biopsia ya por imágenes. Entonces, tenemos muchos servicios en la clínica a la cual la gente puede optar y que no los va a encontrar en otra clínica o centro de la región. Entonces, para que se acerque y conozcan todos los servicios que nosotros ofrecemos. A ver si nos puede responder a esta pregunta, ¿cuánto demoran los resultados de los exámenes y dónde se pueden ver esto de la entrega de las imágenes, los informes, viene todo completo? Sí, nosotros entregamos los resultados entre 24 y 48 horas dependiendo del examen. Todos se pueden retirar de manera presencial en la clínica, pero nosotros queremos potenciar en realidad el retiro a través de la página web. Y aquí sentimos que el paciente vaya solamente a realizarse el examen y que después pueda ver todo a distancia. Entonces, tenemos el portal paciente disponible para nuestros pacientes, que está en la página web www.cleversalud.cl y ahí puede descargar, o sea, puede ver el informe y puede ver las imágenes que se le tomaron. Todo sin tener que ir a la clínica a retirar su examen. Excelente. Me parece que la tecnología debe ser aplicada en todo sentido y para facilitar a los pacientes todo tipo de inconvenientes. Sí, de todas maneras hay pacientes, yo entiendo que les gusta tener físicamente su examen y si lo quiere así, o prefiere así, se puede acercar a la unidad de imaginología de lunes a viernes de un cuarto para las 8 de la mañana hasta las 19.30 y los sábados de un cuarto para las 8 de la mañana hasta las 13.30 horas y se le puede entregar su examen. Perfecto. Repetirle que estamos conversando con Paulina Contreras, tecnólogo médico, jefa de la unidad de imaginología de la clínica Clever Salud, ubicada en Cáceres 630, en pleno centro de Rancagua. Paulina, mire, aquí hay otra pregunta bien importante que nos hace Carlos respecto a lo que estábamos hablando de las resonancias y todos estos exámenes por imágenes y nos pregunta cómo se deben tratar las reacciones adversas que puedan tener estos exámenes. Sí, mire, ahora cada día los medios de contraste son más inúcuos, por lo tanto tenemos pocas reacciones adversas a la administración de medios de contraste y cada día también hay menos restricciones para poder administrar el medio de contraste. Nosotros, los únicos pacientes a los cuales no le administramos contraste son los pacientes que ya han presentado una reacción adversa a un medio de contraste específico. Ya, esos pacientes los tenemos que tratar con mucho más cuidado y por lo tanto no le administramos, o sea, les damos un sistema de premedicación antes de inyectar el medio de contraste para que no exista ningún problema ni una reacción. Las reacciones, cuando a nosotros nos ocurren reacciones, generalmente son reacciones leves, ya, y se pueden manejar de manera local. Siempre contamos con un médico radiólogo apoyándonos ahí, entonces si el paciente requiere alguna administración de algún medicamento para reducirla o para mitigar un poco la reacción, siempre está el médico ahí y le podemos inyectar algo y todo. Pero en general son reacciones tan leves que el paciente se deja en observación por 30 minutos y cuando vemos ya que están disminuyendo las sintomatologías, el paciente se puede ir de alta para su casa. Perfecto, perfecto. Hay otra consulta para nuestra entrevistada, doña Paulina Contreras, tecnólogo médico de la nueva clínica Clever Salud. Es importante lo que nos dice este auditor, que si la resonancia magnética tiene riesgos para el paciente, él además dice los cuerpos extraños metálicos, marcapasos, etc., ¿pueden provocar alguna alteración en el examen? Sí, lo que pasa es que nosotros, y en realidad nosotros no debería realizarse exámenes de resonancia magnética a pacientes con marcapasos, está contraindicado, a menos que sea un marcapasos que esté certificado como resonador compatible, ya que hay marcapasos que sí son compatibles, pero la mayoría de los marcapasos no son compatibles con resonancia magnética, y los elementos extraños metálicos en general tampoco nosotros realizamos exámenes, ¿por qué? Porque el cuerpo extraño se calienta en el resonador, entonces podemos producir temaduras en los pacientes, y por eso uno hace una encuesta tan estricta, antes de realizar el examen al paciente hacemos una encuesta donde le preguntamos muchas cosas y entre esas, si tiene elementos extraños, si, por ejemplo, hay mucho, acá se ve mucho paciente con perdigones de repente porque salen a cazar o no sé, entonces ese tipo de paciente tampoco se puede hacer resonancia magnética. Perfecto, y en ese mismo sentido, Paulina, aquí hay otra pregunta de una auditora, Marta Pérez, me dice, mi madre debe hacerse una resonancia magnética cerebral, como se dializa tiene un catéter en su pecho, ¿será un impedimento o peligro para la resonancia? Gracias a eso. No, no, un catéter no. Los catéteres en general son compatibles, hay que ver de qué año lo tiene, ahí se hacen otras preguntas aparte, pero no debería tener ningún problema, y si es cerebral tampoco porque en el fondo uno se orienta al cerebro y a la cabeza y potencia la imagen en esa parte, entonces no debería tener problema el catéter. Aquí hay otra consulta, ¿qué pasa con las embarazadas, Paulina? Las embarazadas se pueden realizar resonancias magnéticas sobre la semana 14, ya antes de la semana 14 no se recomienda, y si lo requiere con urgencia siempre tiene que venir autorizado por su ginecólogo tratante. Perfecto. Mira, aquí también hay otra pregunta que es bien interesante, en esto de los exámenes a veces una persona se puede mover, ¿hay que repetirlo? Sí. Sí, porque es muy típico eso. Sí, lamentablemente las imágenes se obtienen estáticos, entonces la resonancia es mucho más sensible al movimiento que cualquier otra técnica diagnóstica. Generalmente el escáner, como es tan rápido, nosotros tenemos el escáner que rota con la mayor velocidad de la región, entonces es muy rápido el escáner, se demora muy poquito, y podemos de repente obtener imágenes sin movimiento, aunque el paciente se mueva, pero como es tan rápido la máquina, no se detecta el movimiento de la imagen, pero en resonancia no, en resonancia el paciente tiene que estar quieto durante todo el tiempo que se demora la secuencia en adquirir, y la secuencia demora entre uno y dos minutos, entonces tiene que estar el paciente quieto uno o dos minutos, y eso es difícil, sobre todo en los niños. Claro, eso es muy importante, el mantenerse quieto, y aquí hay una pregunta bien interesante que nos envía Natalia, dice, hola, mi madre tiene 77 años y le deben hacer una resonancia de pelvis y columna. En la primera resonancia magnética dice, la sedaron y tuvo el efecto contrario y no se pudo realizar. Ella tiene miedo porque dice que no es capaz de quedarse quieta, y tampoco le pueden poner anestesia general. Ella tiene inflamada y con dolor la pierna por el nervio asiático y está en un tratamiento de leucemia leve. ¿Cómo podemos hacer para tranquilizarla o para que logre quedarse quieta? Muchas gracias. Bueno, ahí nosotros utilizamos varias técnicas con estos pacientes para que puedan soportar el examen. Tenemos colaboradores, o sea, los tecnólogos médicos y TENS que trabajan en la unidad son muy cariñosos en la atención, son muy preocupados en la atención, le conversan al paciente, le explican al paciente lo que van a sentir, lo que van a hacer, las cosas que ellos les van a solicitar durante el examen, que generalmente nosotros hemos tenido muy buenos resultados con pacientes que no se han podido tomar en otro centro y que con nosotros sí se han podido tomar su examen. Como te digo, nosotros tenemos inteligencia artificial asociada a nuestros exámenes, por lo tanto los tiempos de examen en nuestro equipo son más cortos que en el resto de los equipos en general. Por lo tanto, ya el hecho de decir que ya no va a estar 45 minutos en máquina, sino que va a estar 25 minutos, ya esa reducción del tiempo, el paciente lo tranquiliza y coopera para que el examen salga de la mejor manera. La otra pregunta, ¿cuánto demoran los resultados de los exámenes? Por ejemplo, en una resonancia magnética. De 24 a 48 horas, dependiendo de la resonancia que se tome, porque se informan distintos médicos, informan dependiendo de la especialidad, neuroradiólogo para todo lo que es neuro, músculo esqueletista para todo lo que es rodilla, hombro, etc. Y también tenemos los que informan cuerpo y además los que informan mamaria. Entonces, cada especialidad tiene su médico y cada examen también tiene su dificultad para informar. La resonancia mamaria es la que más se demora porque la doctora tiene que comparar todos los exámenes anteriores con lo que le estaba diciendo la imagen por resonancia. Entonces, se toma un poquito más de tiempo. Claro. También es importante destacar, Paulina Contreras, si tienen otros exámenes y llevarlo a la consulta o cuando usted tenga que hacer un nuevo examen. Siempre es recomendable que los pacientes asistan a su examen con los exámenes anteriores. Sobre todo si no se tomaran en el mismo centro. Por ejemplo, si la paciente se tomó los exámenes anteriores en la misma clínica, no es necesario que los lleven porque yo los puedo rescatar. Pero si ella se tomó, o el paciente se tomó examen en otro centro, lo ideal es que lo traiga para que el médico que informa después haga una comparación sobre lo que tenía y ahora cómo está comparado con el examen anterior. Claro. Mencionar, Paulina, el tipo de atención que tiene la nueva clínica Clever Salud. Fonasa, Isapre. Fonasa. Sí, ya tenemos pacientes Fonasa. Especialmente pacientes Fonasa. Y también ahora tenemos convenio con salud, con Isapre con salud. Pero dejar a todos invitadísimos a que se atiendan con nosotros. Si son de otras Isapre o si son particulares, también se pueden atender con nosotros y después reembolsar en su respectiva Isapre. Atendemos a todos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, la última consulta. Mira, aquí Javiera nos dice gracias por la información de la tecnóloga médica de la clínica Clever Salud. Pero quiero preguntarle, ¿tiene efectos negativos los tatuajes? ¿Los tengo? Y se lo pregunto porque tengo que hacerme una resonancia magnética de cráneo. No, no, no tienen efecto. Antiguamente sí había restricción con el tema de los tatuajes por el tipo de tintura que utilizaban, se utilizaban. Pero hoy en día es casi todo vegetal, natural y el tipo de tinta que se utiliza para realizar tatuajes. Por lo tanto, no tiene contraindicación el tatuaje. Pero siempre se le deja la indicación que si el paciente siente calor en la zona del tatuaje, que inmediatamente avise, presione la alarma que está incorporada en el razonador para que lo podamos evaluar. Pero en general no hay ningún problema con los tatuajes. No hemos tenido ningún tipo de problema hasta el momento. Muy bien, Paulina Contreras. Ella es tecnólogo médico, jefe de la unidad de emergenología de la nueva clínica Clever Salud. Recordarle que pueden agendar su hora en este teléfono, 640-10600, también a través del WhatsApp, más 569-6266-8935. Toda la información también está ahí en cleversalud.cl, en la web www.cleversalud.cl, también en las redes sociales. Ahí lo encuentran como arroba cleversaludcl. Toda la información, muy buena, toda la información que entregan ahí en las redes sociales y en la página. Pueden averiguar también ahí por esto del PAD, el pago asociado a diagnóstico, está toda la información. Sí, que nos sigan en nuestras redes sociales. Los invitamos a que nos sigan. Ahí siempre, si dejan sus consultas o mensajes, todos se responden. Así que es una súper buena alternativa para que nosotros también conozcamos las necesidades de la gente de la región y también poder desarrollar nuevas prestaciones y ofrecer nuevos servicios para ser una real alternativa y el paciente no tenga que viajar a Santiago o a otra región para poder hacerse sus exámenes. Que se haga todo acá. Eso es muy importante. Ya la solución no está en Santiago ni en las principales clínicas como era antes. Ahora la tenemos ahí, en este moderno centro de imaginología que tiene la nueva clínica Cleversalud. Hemos hablado en esta ocasión con la jefa de esta unidad de imaginología, la tecnólogo médica Paulina Contreras. Le vamos a agradecer enormemente, Paulina, este contacto, esta información tan valiosa para todos los auditores. Muchas gracias, Luis. Feliz de poder conversar con ustedes esta tarde. Cuando quieran, me invitan de nuevo. Yo feliz poder hablar de la unidad y de las cosas. Ojalá que ya estén funcionando, tanto medicina nuclear como la toposíntesis, también biopsias estereotáxicas que vamos a implementar más adelante y muchos otros servicios porque queremos ser la opción, la primera opción para los pacientes de toda la sexta región y que no tengan que viajar nunca más a Santiago. Esa es la idea, Paulina. Muchas, pero muchas gracias. Felicidades. Buen domingo. Y será hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Ahí estábamos conversando con esta excelente profesional, hay que decir, Paulina Contreras, que es la jefa de la unidad de maestrología de la clínica Cliver Salud de Cáceres 630. Y nos vamos.